Música ¿Qué tal amigos? Como hace unos días les comenté Pues vendí la NS150 Y pudimos comprar Entonces ahorita vamos por ella Pero nos vamos a ir en el metro A ver que tal nos va Música ¿Cobras uno? Caminar, a caminar, a caminar Me gusta viajar mucho en el metro Pero la verdad si es mucho más cansado Que andar en la motocicleta La motocicleta es mucho más Dinámico, divertido En la moto sufres menos Esto siempre pasa aquí Llega este Y a veces se va A ese O a veces llega a ese Y a veces se va a ese Nos engañan Música 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 Pues bueno Lo conseguimos Salimos del metro vivos Un poquito aplastados Como sardinas Pero salimos vivos Y vamos por la motocicleta La nueva bebé Música 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 Dejamevil hago para acá Y el proceso es prácticamente el mismo Ahorita esta muy caliente porque la acaban de activar Me encendido Música ¡What the fuck! ¿Por favor? Te marcan los aire-stand, límite de revoluciones por minuto, kilómetros por hora, todo exactamente lo mismo. Herramienta, carísima. Sí te ayuda en una emergencia, hay mucha gente que sí la ha utilizado y hasta para llantas cambiar y todo. Nivel de aceite, está en medio, por aquí lo vas a echar. Anticongelante, en este caso el anticongelante lo vas a echar por aquí, este es el depósito y este es el radiador, aquí no debes tocarle nada, solo por aquí. Obviamente siempre que la moto esté fría, las medidas en libras de tu cliente es 28 delantera, 30 la trasera, velocidad máxima ahorita, 70 kilómetros por hora, 1000 kilómetros. Que es en lo que se asienta tu moto entre botas llaves y ya te dejo que la disfrutes. Soy el dueño de una pulsar nueva, con las nenas salgo a chicanear. A ellas les gusta mi moto nueva, cuando ellas me pidan yo las dejo manejar. Si me pela la calcomanía, pues la moto es mía, ¿qué le voy a hacer? Suba y baje mi amor con cuidado, para que de mi pulsar puedas sentir el placer. Suba este mundo, muy bien, lo que se quiera. س saque tu conocido a chiquita y le dar la calcomanía. Suba y le boo me dice yo. Lo cerramos de mi zoningón y le da gomito, y luego de mi守as.